A recordar esas goleadas que hace tiempo las teníamos en Villingenio, contentos por eso, hay que seguir mejorando, todavía es un camino largo, pero estoy contento y orgulloso por todos los jugadores que el día de hoy han puesto todo en el campo de juego. Mira, se están acercando al puntero, ha tropezado, tiene un partido menos. Sí, bueno, la verdad es un campeonato largo donde todavía falta muchísimo, hay que ganar, hay que sumar a tres y ir partido a partido, pero el día de hoy lo importante es que la gente se ha ido feliz, ustedes han visto la cantidad de gente para hacer un día lunes a las 3 de la tarde, me llena de felicidad y de agradecimiento con toda nuestra gente, y seguramente de muchísima responsabilidad porque la gente está cumpliendo y el equipo tiene que estar siempre sacando tres puntos en nuestra ciudad del alto. Eso de incentivar a los jóvenes a que vengan, estamos con el presidente de Lío para Fudomanía, Andrés Costa, de incentivar a los estudiantes, entrada gratis para los estudiantes universitarios de colegio. Sí, la verdad, nosotros disfrutamos ver tanta gente apasionada por el fútbol, venir a apoyar a Always Ready y siempre vamos a incentivar eso. La intención de Always Ready es dar oportunidad que todo tipo de gente, todo tipo de bolsillo pueda asistir a los partidos y realmente eso es importante. Creo que el fútbol es para todos, Always Ready es el equipo del pueblo, el equipo de la ciudad del alto y quiere que toda la gente tenga oportunidad, sin importar la situación económica que estén pasando, de poder ver un buen partido. Creo que en eso ha cumplido el club y estamos contentos porque la gente nos respalda y agradecido con todo el pueblo alteño. Andrés, estamos aquí para el Deportivo, ¿cómo lo ves el tema de los juveniles? ¿Nos roles por fin hoy en salud, Medina que está encajando muy bien en el equipo? Sí, la verdad, Medina a mí es un gran jugador, un gran proyecto, el club lo aprecia mucho y bueno, hay muchos juveniles que seguramente van a tener su oportunidad. Hoy día Roller tuvo un poste, me hubiese gustado que convierta también, pero contentos por el buen desempeño que están mostrando. ¿Es un equipo consolidado? Un equipo consolidado todavía no, nos hace falta trabajar, tenemos muchos errores, siempre lo vuelvo a decir que la victoria no opaque nuestros errores, hay que seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo y creo que eso nos va a llevar a la excelencia. Andrés, ¿qué gol te gustó más? Porque celebraste el gran antiturno para uno de los goles. Sí, la verdad que todos han sido goles importantes, uno siempre celebra más el primero, creo que a veces jugar con ese tipo de rivales que por lo general tienden a esperarte y esperar que el equipo local proponga, el primer gol se complica, ¿no? Entonces es el que uno más festeja. Nueva goleada en la ciudad del Alto y otra vez Marco Riquelme, intratable en la delantera. Sí, la verdad creo que es una goleada importante que demuestra que a veces es fácil hablar de sentado, lo digo por el periodista que siempre habla en Tigo Sport y hoy le tocó dirigir y vio que no solo es criticar o dar paro a los dirigentes, a los jugolistas, hay que estar realmente y uno se da cuenta, ¿no? Creo que hablaban de que el estallo de Vingenio siempre tenía problemas, entonces creo que el día de hoy ha visto, ha habido mucha paz, los hemos recibido de la mejor manera, entonces creo que se va desmitiendo todas las palacias que hablan, ¿no? ¿A esta altura del campeonato? No, de All We Ready, sino de todos los clubes de La Paz, siempre se habla cuando vienen a jugar a nuestro departamento, pero creo que el paseño es un buen anfitrión y nosotros vamos a recibir siempre bien a todos los equipos que vengan a jugar a nuestra casa. Andrés, buenas tardes, estamos en el campeonato de la República, Bueno, la verdad, te soy sincero, The Stronger tiene un equipo muy bien consolidado, está jugando muy bien, Bolívar ha hecho una gran inversión, nosotros vamos a ir partido a partido tratando de hacer un buen campeonato. Andrés, permitime, estamos hoy para la red deportiva, coméntame, ¿qué opinión te merece la nueva elección del director técnico para la selección boliviana? Bueno, la verdad, contento, es un gran entrenador que tiene muchos logros y seguramente va a aportar al crecimiento del fútbol en nuestro país. Ah, lo que se espera es el apoyo de los equipos, ¿no?, para la selección. Sí, la selección es prioridad para todos nosotros, para todos los bolivianos y estoy seguro de que así va a ser. Gracias en vivo para Máquina Deportes, All We Ready puede apoyar con muchos jugadores a la selección. Sí, o sea, lo que el técnico de la selección diga, nosotros siempre dispuestos a apoyar. Gracias. Bien, lo tenemos ahí, el nuevo presidente. Gracias.